¿Cuándo me hiciste tú eso, papá? ¿Por qué no me hiciste eso? ¿Eh? ¿Por qué no me hiciste eso? ¿Eh? ¿Qué poco me hiciste? Hay que preguntarle a la gente para que usted vea. ¿A cuál gente? A la de allá, para que usted vea. Usted sabe que esos muchachos... ¿A dónde fue que comenzó el pleito? El pleito vino por una pistola. ¿Quién fue? ¿Por qué fue? Yo, hubo una... ¿Quién es ahí? Ellos hubo una balacé... Dime, ¿está bien? Habla, papá. Dime. Estaban peleando grupos. Yo no sé si fue el domingo para amanecer el lunes. Yo monté el papá de él. Monté el papá de él para... Para caerle atrás porque él cogió... Para donde un muchacho que se llama de que yo... Para caerle a tiro. Y allá... Yo salgo con el papá cuando... Salgo con el papá... Ya él y que le había caído a ti... O sea, el papá de él... Me usó a mí como motoconcho. Cuando yo voy ahí... Lo hago que se me apea a la vera de Marina... Porque vienen... Vienen muchísima gente armada... Y yo cogí miedo y le dije que no. Entonces cogí para mi casa. ¿Qué fue lo que pasó hoy hoy hoy? ¿Qué fue lo que pasó hoy hoy? ¿Es cierto que te pagaron para hacer esto? Pero ¿y quién le dio eso? ¿Qué fue lo que pasó hoy hoy? ¿Qué fue lo que pasó hoy? Lo de los otros no sabemos. Dime, ¿qué fue lo que pasó hoy? Lo que pasó hoy fue... Que yo, para acabar la aclaración. Cuando llego a mi casa yo... Me encontré la pistola... Esa pistola... ¿Entonces qué sucede? Yo no se la quiero entregar a él Para que la cosa no siga Porque estaba, tú sabes que aquí Entonces, ¿qué sucede? Él fue A donde a mí yo le dije Yo me encontré la pistola Pero yo no te la quiero entregar Para que tú no tengas más Más dificultad Porque yo lo aconsejaba muchísimo a él Entonces lo que me entró fue Abatazo Y el papá, ahí está mi hijo que es testigo Llevaron gasolina para que más no la casa Yo directamente Yo no sé, no sabía usar No sabía usar el pistola Pero el señor me dio Me dio la fuerza Y me pude defender Me estaban matando Si quiere vayan a verificar en la casita ¿A dónde fue eso? En la piedra ¿Usted le disparó con la misma pistola de él? ¿De él? ¿Y a la otra pistola? Se me cayó en el mar Ay, sí Tengo ese brazo ¿Qué es lo que pasó, papá? No participó otra persona contigo Hay dos personas Es la información que tenemos ¿Dos personas? Sí, dos personas Bueno, yo no voy a decir la verdad Lo único que yo tengo es ese hijo Mi hija, la verdad Bueno, diga la verdad Porque usted no ha dicho ni un cuarto de la verdad ¿Qué fue lo que pasó? ¿Usted no mató a ellos dos ativos? Porque ellos Dice, usted le encontró una pistola Y yo le dije lo que le iba a hacer ¿Qué es esa cosa? ¿Cuál fue? ¿Cuál fue? Ah, dijo que me iban a matar Él tenía a mi hijo Mi hijo con un cuchillo Ahí está el niño Lo estaba haciendo así con un cuchillo Dice, si tú no me buscas la pistola Yo te mato Yo entonces, imagínese usted Yo viendo a mi hijo en esa condición Y mi hijo llorando Y yo ¿Cuántos disparos te me han hecho? Yo no sé, mi hija Porque yo no sé usar No sé usar armas de juego Nunca me he usado ¿Cuántos años tú tienes? Yo no sé Yo nací en el 64 ¿Cuál nombre es tuyo completo? Juan Delmo Rivera ¿Juan Delmo? Delmo, Delmo ¿Delmo? ¿Olivera? Rivera ¿De dónde tú eres? Yo soy aquí Esa sura de los Rivera El golpe que usted tiene en el brazo ¿Quién se lo hagas en el brazo? Ese, el mismo muchacho Dice, para que yo le buscara la pistola Yo se la iba a buscar Porque ya él ¿Cuál muchacho? ¿Cuál? De que también tuvo problemas ¿Y por qué él tenía la pistola? Porque yo vivo cerca de ahí Este, parece que él cuando se mandó Que la policía Ella estuvo en una balacera Y mandó Parece que la pistola se le cayó Y yo Sin Sin querer Fui a echarle comida a una gallina Y me la encontré ¿Me da un permiso? A ver Sí ¿Cuál es lo que me gusta? Fuera de Este cabrón ¿Por qué? Sí Permiso Yo la tengo niña así Pero no No pistola No pistola Pero le viene de Tranquilo Está bien, para Tranquilo Ay, este brazo Este brazo me viene ¿Cuál es el nombre tuyo, papá? Noel ¿Eh? Noel ¿Noel? ¿Qué es lo que pasó? ¿Eh? ¿Qué broma pasó? Dile la verdad Dile la verdad Aquí no te va a pasar nada Si no quiere ¿Qué edad tú tienes? Catóis ¿Eh? Catóis ¿Qué es lo que pasó? 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 ¿Qué es lo que pasó?